Buenos días, cuarto directo dedicado al libro de Arthur Danto, Después del fin del arte, el arte contemporáneo y el linde de la historia, libro traducido en la editorial Pai 2. Bueno, hemos realizado ya tres directos dedicados al capítulo introductorio, titulado Moderno, Postmoderno y Contemporáneo, al capítulo segundo, titulado Tres décadas después del fin del arte, al tercero titulado Narrativas maestras y principios críticos. Ahora vamos a abordar el cuarto capítulo que se titula El modernismo y la crítica del arte puro, la visión histórica de Clement Greenberg. Bueno, como anuncia en el capítulo tercero, que comentamos ayer, Arthur Danto está revisando las narrativas maestras en la historia del arte, desde Vasari a Roger Fry y Cam Beiler y anuncia ya al final del capítulo tercero, concretamente en la página 76, que Clement Greenberg elevó el modernismo al nivel de la conciencia filosófica. Bueno, comienza el capítulo cuarto con una serie de consideraciones en torno al libro de Alois Riegel, Problemas de estilo, sobre el carácter histórico del ornamento, el libro publicado en el año 1893. Y sobre todo ahí señalará en la página 80 que debido a su carácter elemental y universal, el ornamento debe tener tan poca posibilidad, parecía, de tener una historia como la tiene la reproducción o más polémicamente como la podía tener la percepción. Riegel se vio obligado a destruir este modelo para establecer la posibilidad de un desarrollo progresivo, de un desarrollo progresivo del ornamento también como lo habría de la pintura. La idea que tenía Riegel es que debe o debería tener una historia el ornamento y esto lo plantea, como lo decimos en su libro, Problemas de estilo. Es algo que enlaza también con las cuestiones que plantea Hans Belting en su ensayo El fin de la historia del arte, entre interrogantes, donde registró el hecho de que en sentido objetivo, piensa Hans Belting, el arte ya no parecía tener la posibilidad de una historia con un desarrollo progresivo, tal y como la planteaba Basari o tal y como la planteaba el propio Riegel. La pregunta de Belting sería entonces la siguiente, ¿cómo podría haber una historia del arte del presente cuando falta esta condición objetiva? Podría haber sin duda una interpretación de obras individuales, o sea, crítica de arte, pero parece difícil pensar que hubiera algo así, como historia del arte. Es algo que va a desarrollar de una forma todavía más intensa en su libro Likeness and Presence. Entre el tiempo, dirá en la página 81 Arthur Danto, continuando con estas consideraciones en torno a Riegel y a los planteamientos de Belting, entre el tiempo en el que la estructura basariana, es decir, la concepción de la historia, de las vidas de artistas de Basari, parecía ya no tener más aplicación al arte hecho anteriormente y el presente momento posmoderno, contemporáneo, de desorden narrativo en la escena del arte, existe un periodo intermedio y ese periodo intermedio para Danto es el periodo del modernismo, durante el cual, dice Danto, los artistas dejaron de guiarse por el imperativo que hizo posible que el arte tuviera esa clase de historia a la que se refiere Riegel en su libro Problemas de estilo del año 1893. Y ese momento, digamos, de la historia moderna o de ese intersticio moderno entre la descomposición del modelo basariano y el todo vale del momento posmoderno, comenzaría, según estableciera Clement Greenberg, con la obra de Manet, es decir, con la desviación radical de la ortogonal que definía los criterios de Basari, pero también en la obra de Van Gogh y en la obra de Gauguin al final de la década de 1880, se encontraría esa apertura, ese inicio de la autoconciencia moderna del arte. Bueno, los primeros teóricos, decíamos en la sesión de ayer, comentando el tercer capítulo de este libro, El fin del arte y después del fin del arte, El arte con demonio linda de la historia de Arthur Danto, fueron Roger Fry, para Danto, y David Henry Kahnweiler, los primeros que advirtieron que el relato basariano había finalizado y que eran necesarios unos nuevos puntos de vista o, como decía Kahnweiler, una nueva escritura. El modernismo se va a ir configurando como una totalidad cultural, por lo tanto, a finales del siglo XIX y se va a extender, según Danto, desde aproximadamente 1880 hasta 1965. Es ahí donde va a plantearse cada vez más en los términos impresionistas o en los términos de Roger Fry la idea de que hay que pintar más, no la cosa, no representar miméticamente, imitativamente la cosa, sino más el efecto que produce esta famosa fórmula marlar-meana, una fórmula que se encuentra en la abstracción, por ejemplo, de Robert Motherwell, pero sobre todo en el movimiento que va, dice Danto, del ojo y del óptico a la psique y desde la mimesis a la expresión, que va a introducir nuevos factores en el arte y en el discurso crítico. Para Danto, lo fundamental de la modernidad estética es su adecuación a una reflexión filosófica y sobre todo el momento en el que el arte adquiere un intenso y específico nivel reflexivo. Y ese nivel reflexivo, sobre todo, se produce con la teoría crítica de Clement Greenberg, que es tanto una teoría crítica del arte, cuanto un acceso a la autoconciencia de la experiencia artística moderna, pero también está guiado, como dice Danto, por una poderosa y precisa filosofía de la historia. Va también a plantear aquí una cierta correlación y una cierta aproximación entre esta autoconciencia artística de la modernidad y lo que sería el nivel de la autoconciencia filosófica, entendiéndolo en términos de Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Así, en la página 84, nos recordará cómo en uno de los primeros pasajes de Ser y Tiempo, el libro fundamental en el comienzo de las meditaciones heideggerianas, allí dice lo siguiente, el verdadero movimiento de las ciencias es el de la revisión de los conceptos fundamentales que puede ser más o menos radical. El nivel, dice Heidegger, de una ciencia se determina por su capacidad para experimentar una crisis de sus conceptos fundamentales. Bueno, esta aproximación entre Greenberg y Heidegger es un asunto que también ha desarrollado, que por ejemplo también ha sido importante para Hartmann, para Graham Hartmann, en sus reflexiones sobre el arte, donde eleva también a Clement Greenberg y a Michael Fried a un ámbito de intensa reflexión filosófica y lo pone en relación tanto con Heidegger como en ciertos momentos también con Ortega y Gasset. En la página 84, Arthur Danto dice que él propone pensar el modernismo en general en estos términos de autoconciencia greenbergiana y heideggeriana como un momento en que parecía que las cosas no podían seguir como estaban y debían buscarse nuevos fundamentos para continuar. Esto explicaría por qué el modernismo tomó a menudo la forma de los manifiestos, de la proliferación de los manifiestos. Después de ese periodo de ideología estética moderna, de autoconciencia estético-filosófica y de la filosofía de la historia propia de Clement Greenberg, pero también en cierto sentido la filosofía de la historia o el planteamiento de proyecto histórico heideggeriano, se produciría un cambio hacia el postmodernismo que estaría caracterizado, dice Danto, por un autofundacionismo, es decir, no busca la fundación y esto es algo que se revelaría, por ejemplo, en pensadores como Richard Rorty o como Jacques Derrida, que sobre todo entienden que no se necesita un reconocimiento ni una instauración de fundamentos, sino que se puede funcionar a partir de una deconstrucción o de una desestructuración, una desestructuración que es característica en el mundo del arte, tal y como la define, por ejemplo, también Hans Belting cuando señala que la civilización occidental no es la primera civilización en cambiar y cuestionar sus propios cimientos, que es algo que establecerá también Clement Greenberg, pero es evidente que la civilización occidental contemporánea ha llevado ese cuestionamiento de sus fundamentos o de sus cimientos más lejos que momentos históricos civilizatorios previos y esto es, en términos de Clement Greenberg, una tendencia autocrítica. Greenberg considerará que la esencia del modernismo radica en el uso de los métodos característicos de una disciplina para criticar la disciplina. Esto es, el modernismo funciona como una crítica interna y por eso el sujeto de la pintura, para Clement Greenberg, es la pintura misma. El modernismo fue, en este sentido, un tipo de indagación colectiva desde la pintura hacia la pintura en el esfuerzo de exigir una pintura en sí misma, es decir, una pintura que no tuviera deudas con algo externo a ella misma. Lo que hace moderna a la pintura modernista es, según Clement Greenberg, el tomar bajo sí la tarea, dice, de determinar a través de sus propias operaciones y obras los efectos exclusivos de sí misma. En consecuencia, cada arte, bajo la autocrítica, debería, según piensa Clement Greenberg, volverse puro, un concepto que Greenberg va a tomar, tal vez, esta cuestión de puro, dice Arthur Danto, de la noción de Kant de razón pura. Para Kant hay una forma de conocimiento puro cuando carece absolutamente de empirismo, es decir, cuando se trata de un juicio o de un conocimiento puro a priori. Bueno, aquí hace una síntesis verdaderamente muy simplificada del pensamiento kantiano, pero sí es cierto que hay una relación muy clara entre los planteamientos kantianos y la forma en la que los aplica y los desarrolla en el campo de la teoría artística Clement Greenberg. Greenberg va a identificar como un elemento esencial de la pintura su planitud, su dimensión plana, esto que aquí en la traducción del libro, en la editorial Paidós, lo que ellos llaman planismo, es decir, que yo creo que es mejor tal vez planitud que planismo. Y aquí da una cita de Clement Greenberg que dice, fue el énfasis en el carácter ineluctablemente plano de la superficie, añadimos nosotros pictórica, lo que subsistió como más fundamental que cualquier otra cosa en el proceso por el cual el arte pictórico se critica y define a sí mismo en el modernismo. La edad de los manifiestos con artistas como Mondrian, Malevich o Reinhardt es esta edad de la pintura plana, de la pintura pura, es decir, esta pintura que provee una definición filosófica del arte y que va a marcar las direcciones y la ortodoxia de la propia teoría de la modernidad, de la modern painting, de la pintura moderna. Estamos hablando, por tanto, de este interludio o de este periodo desde final del XIX hasta mediados del siglo XX, este periodo de teoría moderna de la pintura y teoría moderna del arte, como un periodo de autoconciencia, cuando la pintura empezó a preguntarse qué es y el acto mismo de pintar, se volvió, dice Danto, simultáneamente una investigación filosófica acerca de la naturaleza de la pintura. El modernismo es entonces, en esta clave kantiana, greenbergiana, incluso heideggeriana, es la edad de la autocrítica, tanto en el arte, la ciencia, la filosofía o la moral. Las direcciones internas del modernismo, como Greenberg las vio, fueron desde el principio a fin, fueron constantemente dimensiones filosóficas de autocrítica, pero también fundacionalistas, es decir, que buscaban un fundamento para esa modernidad. Cada una de las artes, la pintura de la misma manera que las otras, debía determinar su fundamento, pero debía determinar su esencialidad, lo que le era peculiar, lo que le pertenecía solo a ella. De esta manera, cada arte podía ser considerado puro y encontrar en esa pureza la garantía de sus cualidades, tanto como su independencia. Pureza significaba así autodefinición. La historia del modernismo, dice Arthur Danto, es una historia de purgación, es una historia de purificación genérica, del desembarazarse del arte, de cualquier cosa que no le fuera esencial. Es, por tanto, también un movimiento de purga, pero es también un movimiento de abstracción y de separación con aquello que está alrededor de la propia pintura, es un movimiento de purga y separación con respecto al mundo. Y esta purga y esta separación, en algún momento, en la página 87, incluso tanto sugiere que tiene que ver con esos criterios verdaderamente funestos de limpieza étnica o de purificación, que son lo que tortura y marca también el signo histórico de estos años de la modernidad, especialmente después de la caída de la República de Weimar y el ascenso del nacionalsocialismo, también con los totalitarismos que se van a instalar, evidentemente, en el régimen soviético. Lo que va a hacer Greenberg es señalar que cuanto más estrictamente se definen las normas de una disciplina, son menos aptas, dice, para permitir la libertad en múltiples direcciones. Las normas esenciales o convencionales de la pintura son al mismo tiempo las condiciones limitantes que la pintura debe cumplir para ser experimentada como pintura. Greenberg, señala, Danto fue un crítico, una persona dogmática e intolerante, pero el dogmatismo y la intolerancia pertenecen, dice, a la sintomatología de la edad, de la época de los manifiestos, de esta época de la modernidad. Bueno, va a subrayar también como evidentemente Jackson Pollock va a ser decisivo en la constitución de la teoría moderna del arte y como el dogmatismo de Clement Greenberg fue agudizándose en la década de los años 40 y como ya un artículo, digamos, fundamental y muy citado es el de la revista Life, ese artículo en el que se plantean si es Jackson Pollock el pintor más importante del mundo, dentro del cual se menciona a Clement Greenberg como un crítico formidablemente pedante que sería el que sostendría la idea de que Jackson Pollock es la figura más importante, el mayor pintor americano del siglo XX, un artículo que apareció en la revista Life el 8 de agosto de 1949. Ya un año antes, Greenberg había dicho que efectivamente Pollock era el más poderoso pintor de la Norteamérica contemporánea y el único que prometía ser mejor o ser el mayor y el más importante. Pollock había realizado una exposición de sus obras en la galería Peggy Guggenheim Art of This Century Gallery en el año 1943 y había causado un enorme impacto su obra y su pintura. Bueno, este capítulo dedicado a Clement Greenberg es un capítulo evidentemente que señala tanto la importancia es algo que no tiene que estrujarse mucho la cabeza para señalarlo la importancia que tiene Clement Greenberg en la constitución de la teoría canónica de la modernidad y en él, aunque no hace una exposición muy articulada, sí nos da las claves fundamentales, pero he pensado que sería bueno tal vez hacer unas recomendaciones bibliográficas añadidas a lo que plantea Clement Greenberg por si pudieran ser para vosotros de utilidad. Por un lado, para aproximarse a fondo a la obra de Jackson Pollock creo que un volumen realmente muy importante es este, que es el volumen que se editó José Lebron Stahl, director del Museo Picasso de Málaga editado en coedición de La Balsa de la Medusa y el museo que él dirige, el Picasso de Málaga que se titula La energía visible Jackson Pollock una antología bueno, en esta antología tenemos los textos más importantes escritos sobre Jackson Pollock, textos de carácter histórico tenemos ahí ensayos de Michael Fitzgerald, de Pepe Carmel, de Jeremy Lewison la entrevista con Selen Rothman, textos y respuestas a cuestionarios de Jackson Pollock al comienzo de su trayectoria, el artículo, el ensayo de James Johnson Swinney para su primera exposición de pinturas y dibujos, varios artículos de Clement Greenberg el propio, un artículo en la revista Time ensayos de Alfonso Osorio, de Thomas Vigés de incluso Donald Jatt o William Rubin o también de Rosalind Krauss un libro, como digo, fundamental para aproximarse a la obra de Jackson Pollock para acercarse en general al expresionismo abstracto americano os recomendaría este libro en portada, como veis, también una obra de Jackson Pollock de Michael Leja, de Michael Leja que se titula Reframing Abstract Expressionist remarcando el expresionismo abstracto subjetividad y pintura en los años 40 publicado en Yale University Press una impresionante investigación académica traducido al español tenemos un libro, bueno, de investigación aunque más divulgativo que es el conocido libro de Irving Sadler el triunfo de la pintura norteamericana historia del expresionismo abstracto publicado en la editorial Alianza Editorial y un libro, pequeño pero muy bien elaborado de Dore Ashton que se titula La Escuela de Nueva York que nos ofrece las claves principales para entender el movimiento también para entender lo que estaba sucediendo en la cultura neoyorquina en aquella época creo que es fundamental, o sigue siéndolo el libro de Serge Gilbo de cómo Nueva York robó la idea de arte moderno le robó la idea de arte moderno a París que está publicado en una edición por el MACBA por el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona bueno, estos son como digo materiales complementarios para aproximarnos a la obra de los expresionistas abstractos y también para acercarse a la obra de Clement Greenberg de la que hace aquí pues paráfrasis y entre saca citas Arthur Danto pues creo que sigue siendo uno de los volúmenes más útiles este de Arte y Cultura traducido en la editorial Pai 2 que es una recopilación crucial en la que tenemos ensayos iniciales verdaderamente decisivos como el ensayo del año 39 de Clement Greenberg titulado Vanguardia y Kits y luego tenemos toda una sección de comentarios de artistas parisinos o afincados en París el último Monet un texto sobre Renoir sobre Cezanne sobre Picasso sobre George Rual sobre Braque sobre Chagall sobre Soutine sobre la escuela de París un texto del 46 pero también ensayos sobre arte en general sobre pintura primitiva sobre la nueva escultura textos publicados en la Partisan Review o también sobre arte en Estados Unidos sobre artistas concretos como Thomas Hickens John Marín Winslow Homer Hans Hoffman Milton Avery David Smith o el ensayo crucial que se titula Pintura tipo norteamericano y una parte final dedicada a ensayos sobre literatura entre otros sobre T.S. Helio sobre Bertolt Brecht sobre Frank Kafka también quería mostraros un libro crucial ya de los periodos finales de Clement Greenberg su Homemade Estetics sus observaciones sobre arte y gusto que yo sepa no está traducido o no he visto yo la traducción al español o sus late writings sus escritos finales donde ese Clement Greenberg final está realmente viendo como sus planteamientos artísticos están siendo desbordados por la contra vanguardia o la neovanguardia o la post vanguardia y sobre todo donde se ve claramente la animadversión que tiene o que siente Clement Greenberg por Marcel Duchamp uno de los mejores ensayos y termino esta fase de recomendaciones biográficas complementarias es lo que dice Artur Danto es el ensayo de Thierry Dedue que está publicado en la colección inéditos de arte y es esta edición acto ediciones con la que colaboró la fundación César Manrique y el libro se titula Clement Greenberg entre líneas y este libro de Thierry Dedue que además incluye pues toda una reflexión sobre Greenberg pero también un debate público con Clement Greenberg realmente muy muy interesante celebrado en la Universidad de Ottawa el 30 de marzo de 1987 porque tenemos que darnos cuenta de que Greenberg fue un autor que empezó muy pronto pero también longevo y todavía en los 80 estaba dando guerra y estaba manteniendo con enorme vigor sus posiciones críticas ¿no? Bueno dejaba el comentario del libro de Arthur Danto en la página 88 donde Arthur Danto dice que un ensayo crucial de Clement Greenberg es el que se titula Avantgarde and Kids es decir Vanguardia y Kids ya lo hemos nombrado anteriormente y sobre todo aquí Clement Greenberg caracteriza así a la vanguardia dice fue en busca de lo absoluto que la vanguardia llegó a lo abstracto o al arte no objetivo y la poesía también los poetas dice Clement Greenberg y los artistas de vanguardia tratan en efecto de imitar a Dios en la creación de algo válido no solamente en sus propios términos de la manera en que la naturaleza es válida por sí misma en la manera en que un paisaje no su pintura es estéticamente válido algo dado increado independiente de los significados parecidos u originales el contenido está disuelto tan completamente dentro de la forma que las obras de arte o literatura no pueden ser reducidas en su totalidad o en parte a algo que no sean ellas mismas es decir no es algo entiende aquí Clement Greenberg el arte abstracto que deba significar sino algo que tiene que ser esta dimensión de algo que tiene esa necesidad de ser Greenberg creía que el arte solo y sin ayuda se presentaba a sí mismo al ojo como arte cuando una de las grandes lecciones dice tanto del arte en los tiempos contemporáneos en los tiempos recientes es que esto que el arte se dé a sí mismo o se haga perceptible al ojo como tal arte no es algo posible esto es que esas obras de arte y los objetos reales no pueden ser distinguidos solo con la inspección visual algo que no puede suceder con los readymates pero tampoco con las cajas de estropajo brillo que es el ejemplo al que siempre recurre Arthur Danto también volverá a citar en la página 90 a Clement Greenberg cuando éste dice que desviando su atención del tema de la experiencia común el poeta o el artista o el artista se vuelven hacia el medio de su propio oficio Greenberg insiste en la génesis de lo abstracto pero en una clase dice tanto especial de abstraccionismo que uno podía llamar lo abstracto material donde las profilidades físicas de la pintura su forma su materia su superficie plana se vuelven esencia inevitable de la pintura como arte en su ensayo también canónico Towards a New World Laocoon publicado en el año 1940 Clement Greenberg va a escribir lo siguiente guiándose por la noción de pureza derivada del ejemplo de la música la vanguardia en los últimos 50 años obtuvo una pureza y una delimitación radical de sus campos de actividad para los cuales no existe un ejemplo previo en la historia de la cultura bueno esta idea de que sería una delimitación radical de sus campos de actividad es algo que pone en cuestión tanto recurriendo al ejemplo del Guernica es decir Guernica estaba Picasso estaba en el Guernica evidentemente muy interesado con transgredir los límites del arte pero no quería confinarse dentro de los límites del medio estaba evidentemente muy interesado por la guerra y por el dolor por el sufrimiento y cuando Miró concibe su naturaleza muerta con zapato viejo no lo concibió como abstracto dice tanto en ningún sentido la palabra la guerra civil española fue todo estallidos muerte tiroteos y dice Miró yo quería pintar ese tiempo verdaderamente dramático y triste Grimberg en un pasaje ampliamente discutido de su ensayo Modernist Painting dice lo siguiente las artes realistas y naturalistas tuvieron que disimular el medio usando el arte para ocultar el arte el modernismo usó el arte para llamar la atención sobre el arte las limitaciones que constituyen el medio de la pintura la superficie plana la forma del soporte las propiedades del pigmento fueron tratados por todos los viejos maestros como factores negativos que podían ser reconocidos sólo implícita o indirectamente durante el modernismo esas mismas limitaciones vinieron a ser consideradas como factores positivos y fueron reconocidas abiertamente las pinturas de Manet se volvieron las primeras modernistas en virtud de la franqueza con la cual declararon las superficies planas donde estaban pintadas los impresionistas en el despertar de Manet adjuraron de las veladuras y las superposiciones para no dejarle al ojo dudas acerca del hecho de que los colores que usaban para pintar salían de tubos o botes Cézanne sacrificó la verosimilitud o corrección a efectos de ajustar su dibujo y diseño más explícitamente a la forma rectangular de los lienzos así termina esta cita del ensayo Modernist Painting de Clement Greenberg también aquí en esta página en la página 91 Arthur Danto va a poner en relación la cuestión del fin de la pintura con la noción de Spengler de decadencia de Occidente y de hecho Oswald Spengler va a señalar que fue con Manet con quien se abre la dimensión de la teoría moderna de la pintura según Clement Greenberg y prácticamente todos los teóricos fue ahí donde se empezó a plantear para Oswald Spengler precisamente la decadencia también de Occidente y la decadencia de la pintura y así decía Spengler que con la generación de Manet todo había terminado Manet marcó un cambio profundo y es sorprendente que el legado del modernismo haya sido identificado en tiempos muy recientes con la muerte de la pintura lo que le interesa aquí también subrayar a Arthur Danto es como en la teoría moderna de la pintura lo que adquirió un enorme protagonismo fue la pincelada y su implicación con el expresionismo americano con el goteo el ripping el golpe o el frotado y ahí en esta planitud de la pintura la pincelada también aparece como un elemento esencial y dice Arthur Danto me llama la atención que la pincelada haya sido durante mucho tiempo invisible a lo largo de toda la historia de la pintura occidental algo que uno podía saber que estaba ahí pero que veía tarde o temprano exactamente de la misma manera que vemos tarde o temprano los puntos de luz del monitor de televisión cuando la fotografía nos recuerda Danto fue inventada en 1839 el pintor Paul de la Roche dijo que la pintura había muerto cuando se enteró de las novedades acerca de la invención de Daguerre estaba trabajando en un lienzo de 30 pies sobre la historia del arte y se dio cuenta de que aquello que le estaba planteando se podía hacer ya con una fotografía y lo que va en la modernidad a tornarse decisivo no es la representación imitativo-mimética esto es la narrativa de la historia del arte de la perfección de la representación de la verdad o de la idea de belleza asociada con la verdad sino como la pincelada esa pincelada que comienza a sobresalir en la pintura impresionista y sobre todo esa pincelada y ese gesto de la pintura que se torna crucial evidentemente en las salpicaduras del expresionismo abstracto la pintura ya no disimula la pincelada sino que la pincelada toma el máximo protagonismo desde el punto de vista de Danto estas validaciones de la pincelada sucedieron cuando la pintura en sí misma llegó a ser un fin más que un medio y cuando la pincelada indicó que la pintura podía ser mirada a través de ella en el sentido de que a través de implica transparencia ver la pintura como pintar significa verla desde el punto de vista del artista esta cuestión del punto de vista del artista es que aquí ahora una analogía con el teatro es decir no está pensada la pintura desde el punto de vista del espectador sino desde el punto de vista de la producción diríamos nosotros de la pintura Grimberg enfatiza el planismo la planitud de la pintura la ineluctable planitud de la superficie dado que el planismo así lo traducen o la planitud era la única condición que la pintura no compartía con ningún otro arte es difícil pensar en algo más específico de la pintura que la pincelada incluso la carencia de pincelada es una propiedad de cierto tipo de pintura en contraste con la poesía occidental al menos que aparece también como la idea de palabras ausencia de palabras o que implica también la reducción esa esencialidad esa autonomización esa diferenciación de un género que sería la propia pintura aquí vemos como la sustancia del arte lentamente se vuelve el sujeto del arte en una formulación claramente sujeto sustancia que es una cuestión claramente del hegelianismo que en ciertos momentos aparece y se hace visible en el texto de Danto pero sobre todo como aquí se produce el triunfo de la autonomía de los medios hubo un ascenso en cualquier caso si termina este ensayo este cuarto capítulo hubo un momento de ascenso a un nuevo nivel de autoconciencia esa autoconciencia moderna greenbergiana ese momento de autoconciencia autocrítica que es el signo del modernismo y terminará el ensayo diciendo Arthur Danto que el modernismo llegó a su fin cuando el dilema reconocido por Clement Greenberg entre obras de arte y meros objetos reales ya no pudo ser articulado por más tiempo en términos visuales y cuando se volvió imperativo sustituir una estética materialista en favor de lo que llama Arthur Danto una estética del significado y esto sucedió según Arthur Danto con el advenimiento del pop que vino a acabar con el aspecto predominante en la estética internacional que había tenido el expresionismo abstracto y la pintura como diría Greenberg de tipo norteamericano de la misma manera en que el modernismo fue resistido en su primera fase por las afirmaciones de que sus practicantes los abstractos eran incapaces de pintar miméticamente el posmodernismo no fue percibido por Greenberg como el comienzo de una nueva era sino como un destello de la historia materialista del arte cuyo episodio siguiente era para él tratar de proponer la abstracción post pictórica como algo que mantenía todavía en marcha la teoría moderna de la pintura sin darse cuenta de que esta ya había sido desmantelada por la llegada del arte pop pero tal vez así termina este cuarto capítulo nada defina mejor la transición del modernismo a nuestra época postmoderna contemporánea que dice tanto la decreciente aplicabilidad de la teoría estética clásica al arte del momento presente y esto es lo que va a tratar en el siguiente capítulo que se titula de la estética a la crítica de arte y que será el siguiente capítulo que expondremos en esta sección de vanguardia que estamos dedicando en esta semana a comentar el libro de Arthur Danto después del fin del arte el arte contemporáneo y el linde de la historia bueno termina aquí este directo de esta mañana de martes 14 la verdad que con poquitos habéis estado estoy viendo a las 6 personas más un día curiosamente en el que no hay ningún comentario en el chat no sé si es que no ha sido posible para vosotros meter ahí ningún saludo ni ningún comentario pero bueno yo no los he recibido yo si he puesto ahora he mandado un saludo a todos los que habéis estado siguiéndolo en directo y para los que lo veáis cuando ya esté colgado en el canal pues únicamente como sabéis es la continuación de estas sesiones que estamos dedicando a vanguardia y no vanguardia que comenzaron ya hace semanas a finales de agosto comentando el libro de peter burger teoría de la vanguardia al que le dedicamos 10 sesiones que luego tuvimos un pequeño interludio de dos comentarios de las páginas finales de la teoría estética de adorno 10 directos dedicados al retorno a lo real de hal foster al capítulo primero y al último de ese libro el quien teme la no vanguardia y que fue del postmodernismo y ahora llevamos ya 4 comentando el libro de Arthur Danto sobre el que haremos dado que hay 11 capítulos sobre el que haremos 11 directos pues un saludo a todos vosotros que tengáis muy buen día y aquí continuaremos mañana hablando sobre estas cuestiones hasta luego y aquí continuaremos y aquí continuaremos a todos los comentarios y aquí continuaremos a todos los comentarios